Hola amigos, estamos atrás de un español para la carrera C Pues es la primera vez que realmente lo vamos a hacer Si no, realmente es la segunda vez, pero la primera vez estamos hablando con Mateo Es de RGT Pro, que otra cosa Pero ahora nos vamos a intentar de regresar al top Es lo más que se puede ¿Por qué está frenando tan temprano? No sé No entiendo Tal vez porque tienen la llanta amarilla, porque nosotros tenemos la naranja Es más Mejor al corto plazo No entiendo, si hasta veanme u otra vez Muy temprano, si es No entiendo, no sé por qué Ya estamos 10 Eso es realmente cool Vamos a pasar también la Ori Y ya 10 Y vámonos Pues 9 segundos ya Diferencia con el primero Pasamos un otro Pasamos un otro Tenemos que cuidar la llanta y ver realmente si se pierde o no Pasamos un otro Y pasamos un otro Ahora estamos volando porque ya estamos a 7 Y pues nada No perdimos tanto tiempo Estamos a 7 segundos del primero Tal vez vamos a realmente a ganar desde la última posición En el segundo lugar Eso lo vamos a ver Pasamos un otro Pasamos al Aston Martin Y el siguiente es el Peugeot, pero él tiene una finalidad, entonces lo vamos a pasar sin problema. Ya tenemos el mejor sector. Pues eso es normal porque es la segunda vuelta. Eso, aquí lo perdí. La curvita. Con este turbo gigantesco que tiene, no tan gigantesco, pero grande, a mí me parece que estamos perdiendo un montón de tiempo. Hasta que se carga. Ya regresamos sobre el cuarto. Y ya hicimos dos vueltas, casi, con esta llanta que pierde mucho de su goma. Vamos a una velocidad más. Está bien. Ya cambia su llanta amarilla. No, eso no se puede. Pues va a luchar un montón con la naranja. Porque la naranja, pues no puede hacer casi toda la cadena. Ya. Ya casi el podio, entonces, para nosotros ya. Tenemos que regresar al concentrarse. Tenemos un polaco detrás de nuestra espalda. El italiano hizo un 56. Nuestra opcionalidad es casi el mismo. Aquí pierdo un montón de tiempo. de que estoy entrando mucha velocidad. Con demasiada velocidad. Más bien. Aquí, podría poner la sexta. Pero no lo hice. Ya estoy. Pero todavía bien. La llanta ya un poquito se... Si, si estoy todavía en frente del polaco, pues vale la pena de quedarse. Pero si el polaco me pasa, pues no se puede nada. Ya perdí una segunda. 260. ¿Quién eres? ¿Qué pasa, el polaco? Sí. Ya, estamos al dentro de la... Pues del pit. Y vamos a tener como siete vueltas con la maría. Entonces creo que es posible, sin problema. Pero el problema va a ser el tráfico, ¿no? Vamos a ver si regresamos al frente del alemán. No creo. El alemán ya pasó. con un error de portugués estoy cuidando un montón de llanta porque no tengo tc on ningún tracción control entonces no puedo acelerar tan temprano ya pasamos el Volkswagen sin problema ya ahora tenemos espacio entonces esta finalmente creo que la estrategia fue buena si al final estamos en el podio perfecto vamos a ver que pasa pero ahora necesitamos que mejorar nuestro tiempo si no, nada así tiene a algunos que tienen la penalidad de enfrente ya el portugués ahora cambia su propia llanta naranja que lo entiende porque lo entiendo porque ya es suficiente creo y un otro que cambia también pero nos invita de pasarle y de perder el tiempo vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¿Qué pasa? Casi me fue afuera, tenía que frenar Ya regresamos sobre el alemán Creo que fue el que cambió su llanta temprano, no me acuerdo Probamos el empujo Y sabe que está muy lento No nos deja pasar Nosotros luchamos por el podio, él no El italiano ahora cambia su llanta Y el español también El polaco que fue atrás de nuestra espalda ya está primero Entonces, tal vez Vamos a estar bien al final Vamos a ver Porque ahora todos ya están tomando su pit De poco a poco vamos a ver realmente donde estamos en la clasificación Ya siete Eso es normal creo Porque fuimos siete Como en el camino normal Pero ya aquí se tiene el sexto Que vamos a pasar Directamente si no nos bloquea Pero ya vamos a pasar Con un drift ¿Qué me hace? No entiendo No sirvió de nada Porque perdió más tiempo yo y él Que quedar seco Atrás de mí Entonces no entiendo Vamos por el español Que fue normalmente sobre el podio Al principio Ah, el no El alemán es segundo Este que cambió su llanta rápido Pero él al final No le va a ayudar nada Uh, qué guapo Por el polaco Hacer tantas vueltas sobre la naranja Significa que, bueno Lo maneja bien Pero vamos al final Su lugar, ¿no? Nosotros todavía tenemos cuatro vueltas Con esta llanta Amarillo Y el polaco Es mucho más rápido que nosotros Pero es normal Porque tenía su llanta Pues mejor que nosotros Cuando nosotros estábamos En la amarilla Que dejamos pasar Pero ahora Vamos a ver Si nos vamos a A acercarse Porque tenemos la misma llanta Muestra un poquito más lastimada Pero bueno Normalmente es el mismo Y el polaco Pero que raro que perdemos la guía sobre el polaco. Muchos libros están tan cerca de la arena. Todavía perdemos con esta llanta. Más y más y más. Ahora tenemos que cambiar otra vez. Pues dos veces y tomar otra vez la naranja. Creo que vamos a hacer eso. Vamos a ver a dónde vamos a llegar con 2 pitstops. Normalmente de unos es suficiente. Pero bueno, vamos a ver. Pasaron los dos. Además, tres ya pasaron. Pero ahora vamos a hacer tantos buenos tiempos que tal vez valga la pena. Nooo. Pues el alemán que deja de hacer eso. No. O sea, además no estamos sobre la misma estrategia. Entonces no entiendo su punto. La verdad. Solo el celos que está feo en su coche. Y nosotros pues pudimos manejar el último lugar hasta 8 al mínimo. Pero tenemos todavía tres vueltas con la mejor llanta. Vamos a ver. Tenemos dos vueltas para hacer mejor tiempo también. Ahí, tenemos dos vueltas para hacer mejor tiempo. Otro para hacer mejor tiempo. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya regresamos sobre el pelotón. Ahora al mínimo uno. Y el sexto también está enfrente. Entonces. Ya regresamos sobre el pelotón. nuestro lugar inicio pues está aquí se espera ya y regresamos sobre el primero también entonces el primero su última vuelta va a estar muy difícil con el portugués y no solo con el portugués veo que luchan a varios personas por el primero, la primera sí, sí ya nosotros vamos a luchar para estar al top 6 al mínimo y eso es lo mismo que nosotros pero él perdió más tiempo que nosotros su llanta entonces el séptimo, nuestro número favorito nosotros queremos sexto que tiene las tres letras las más bonitas del mundo vamos a ver Ahora full focus porque es la última vuelta y los voy a caer Perdí un montón de tiempo en esta curvita Fue a 3 segundos y perdí más de una segunda sobre el holandés Yo lo sabía, el alemán no podía con su llanta ya está tercero ¿Y qué hace esta BMW? Se abre el último Vamos a pasar al BMW que no se preocupen Vamos a preparar la última curva Lo peor es que perdimos más Bueno, a la Windows tocó todo la carrera y finalmente nueve Pero muchas gracias a ustedes porque realmente fue 10 sillas más Entonces hasta luego, chao chao